Siempre buscando al culpable Si no encuentras a nadie ya no hay solución Justo antes de alcanzarle las cosas se tuercen, pierdes el control Ciertamente he cambiado de vida tras luchar Es lo que de verdad me motiva Y cuando ya te ves recuerdas el consejo El tiempo vuela chico, no caigas nunca preso Y protestas en su cara Y protestas cada mañana Y protestas en tu cara cuando ya no vales nada Y protestas cada mañana Las manos temblando acarician tu cara Al despertar Los ojos cerrados moldean tu forma Te percibí Sabanas mojadas Delatan tu realidad Las manos temblando acarician mi cara Al despertar Los ojos cerrados moldean mi forma Te percibí Sabanas mojadas Delatan tu realidad Y protestas en su cara Y protestas cada mañana Y protestas en tu cara cuando ya no vales nada Y protestas cada mañana Y escapar para no ver la realidad Tropezar siempre con lo mismo Y aún así nadie me parará Y escapar para no ver la realidad Tropezar siempre con lo mismo Y aún así nadie me parará Piensa que no habrá futuro Más allá de tu bolsillo Ahora ya por fin soy libre Cuando no sigo tu rumbo Y escapar Tropezar Y aún así nadie me parará